¿Qué pasa mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a probar una bicicleta, cosa que ustedes habían pedido bastante en el canal por mucho tiempo. Es algo que no es tan fácil en nuestro país, pero hay que agradecer a la tienda Specialized Modelia en la ciudad de Bogotá que nos ha prestado esta bicicleta. Y no es cualquier bicicleta, es una bicicleta asistida. Y antes, antes, antes de que empiecen con los comentarios negativos de estas bicicletas, demos la oportunidad de conocer las bicicletas. Las bicicletas asistidas, las e-bikes, son las bicicletas que están, digamos, en ese concepto satanizadas. Hay un mal concepto sobre ellas. Mucha gente al momento de escuchar estas bicicletas dicen que no son bicicletas, que son para hacer trampa, que no se pedalea, que son para flojos, pero vamos a darle la oportunidad. Por eso yo mismo quise probar esta bicicleta, quería saber qué era lo que tanto hablaban, si hay que pedalear, si no hay que pedalear, cómo son las sensaciones. La hemos tenido aproximadamente unos 4 o 5 días, donde hemos podido probarla. Esta es una bicicleta que es demasiado grande, llama mucho la atención. Es una bicicleta de ruedas 29 pulgadas, con cauchos de 2.6, son cauchos bastante grandes. Viene con una relación de 34, es monoplato, con 11.42 de 11 velocidades, con, digamos, elementos o componentes, es rama. También tiene unos frenos de doble pistón, discos de 155 milímetros, que pues tienen que ser una frenada bastante segura, por el peso que tiene la bicicleta. Y suspensión, doble suspensión, suspensión de 150 adelante, y una suspensión Rock Shop también de 55 milímetros. Entonces, bueno, imágenes de esta belleza de bicicleta, y vámonos a campo. ¡Gracias! 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 Bueno, primera salida, prueba en campo, vamos subiendo. Algo para contarles de estas bicis, es que ellas trabajan apagadas. O sea, puedes pedalear apagadas, en ese momento va apagada la bici. Vamos a ver. Por el peso de la bicicleta, cuesta un poco más la pedaleada. Pero aún así se puede mover, ¿no? No es imposible moverla. Es bastante cómoda, el tema de la doble suspensión. Es la primera vez que la utilizo. O pruebo una bicicleta con doble suspensión. Chévere. Ya nada más. Ahora sí la voy a prender. Cambia muy drásticamente, ya vamos mucho más suave. Y aquí, en el mando izquierdo, tenemos el control del nivel de la asistencia. Aquí iríamos en nivel 1, es donde casi, digamos, estamos asistidos en un 20%. Ya nivel 2, entraríamos a estar asistidos casi en un 40%, diría yo, de nuestra fuerza. Y ya nivel 3, se nota, ya miren cómo avanza más rápido. Ya nos estará asistiendo casi en un 70%, 80%, diría yo, de nuestra fuerza. Miren nomás cómo pasa rápido. ¡Voy, profe! Pues hay que decir que entre más uses el 2 y el 3 de asistencia, pues más rápido se va a gastar la batería. Son bicis que sí o sí hay que pedalear. No son bicicletas que usted prende y arranca, se mueve el motor automáticamente. No, aún es que hay que pedalear. Hicimos una prueba también en asfalto de velocidad. Y ella cuando va en el plano, baja la asistencia, no te está ayudando. No vas a coger un tope de velocidad. Alcance a ver 42 kilómetros. Pero al momento de iniciar un repecho, ahí sí como que ni se aplica la fuerza de la asistencia y se sube con mucha más facilidad. ¡Pasa súper! Para muchos que están en la tendencia de competir, de todo esto, pues no miran con muy buenos ojos estas bicicletas. Pero de verdad que esto puede estar abierto para un público que quizá lo único que quiere es aventurarse, poder ir a lugares donde pronto en una bicicleta normal no podrían ir una persona mayor. Esta se la vamos a poner a mi papá para que la pruebe también. Digamos, es un segmento del ciclismo que también es válido, pues, como lo digo, no hay que verlo con malos ojos. Mucha gente siempre dice que eso es como hacer trampa, que no sé qué, ¿no? Aún así hay gente que solamente busca disfrutar de la bicicleta. Vamos al embalse de Azobosques, esto es del municipio de Pasca. Y ahí ustedes pueden ver el ascenso. Es una subida con un encintado bastante fuerte y llegamos a la parte alta. No va a ser tan complicado, ya me di cuenta, la verdad, tiene mucha fuerza esta bicicleta. Para alguien de tipo competitivo o algo, pues, va a decir que esto es una pendejada, que esto es una boba, pero para otra clase de personas, pues, va a ser muy divertido y va a ser muy emocionante poder subir eso. Allá va el profe Moya ya subiendo, entonces vamos para allá. Hay que pedalear. Sí o sí hay que pedalear. Eso no. Saquémonos de la cabeza eso de que en esta bicicleta no se pedalea. Hay que subir pedaleando. Nivel de asistencia a dos. 24.3. 25. Hay que moverlo. Qué belleza. Qué belleza. Oh, qué bonito está esta cárcel. No se lo estaba así. Por fin. Como se dio cuenta, pues, es bastante de ayuda el nivel de asistencia a dos, solamente subiendo el dos. Pero ahora los chicos ya se están alisando ahí. Vamos a darle la bici para que ellos también puedan subir y puedan sentir, digamos, la sensación y la experiencia de lo que es la asistencia. No, esto es una moto. No, esto es una moto. No, no, mire. Chino berraco. Vamos a ver detrás de él. ¡Wow! Chino berraco. Vean la diferencia. Este, este chino berraco como subió 80 por hora. pero mire mire esto también tiene mérito buena para buena 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 qué impresiones qué pasó cómo subió qué tal impresionado si vamos a la otra vez vamos a ver así se va a grabar esta vez no 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 voy a alcanzar los corrientes impresiones eso es un videojuego muy elegante para la escuela toca la del profe el próximo chequeos profundos bici eléctrica del profe muy bonita muy muy buena si uno sube normalmente a 7 con el corazón en la mano con esa sube como 20 acá ya sabe qué pedir de navidad mucho mucho poder que tiene pero juguetico para esto somos 7000 ya 10.000 en equi podemos estar haciendo una buena gestión les dejo el número no me hagan llegar hasta only fans muchachos para las novedades que se mira que lo dice una mujer cierto qué pasa cuando se demoran por allá montando tanto no no se le hace raro está perfecta para acompañar al marido a rodar a la rodadita la novia tóxica jajaja con el más sube ah con el de la izquierda papi la idea de la izquierda sube el más sube el más sube bueno hoy mi papá la va probando yo voy aquí más relajado bueno subida dura miren como vengo yo reventado papá fresco papi qué tal las primeras impresiones pues que de requera muy chévere para subir para uno ya de la edad sobre todo pues lógico y no excelente ahí la puse un poquito dura pero haciéndole fuerza fuerza y sí para un viaje largo de pendientes bastante inclinadas es muy bueno para subir si quieres sufrir un poquito pues bajarla bajarla ponerla un poquito durita y verá que también siente el peso de la bicicleta y el esfuerzo que hay que hacer él venía haciendo eso no crean que no crean que fue que empezó de una vez con toda la potencia no yo le decía sube de cambio sube de cambio si no él quería subir haciendo fuerza cierto forzadito si sube un poquito forzado porque tampoco es el hecho de ponerle el máximo y sube no 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 hay que ejercer también las piernas para sentir un poquito el dolor porque esa es la gracia pero el resto super sube más fácil pues digamos en la bicicleta normal no va a ser muy difícil me toca parar no puedo subir de una es muy pendiente bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo esta fue la primera prueba que tuvimos con una bicicleta asistida el primer contacto la verdad son bicicletas bastante interesantes bicicletas divertidas y como lo dije dentro del vídeo son bicicletas para personas que buscan diversión en el ciclismo no buscan de pronto tanto competir simplemente son bicicletas que nos van a llevar a lugares donde quizá una bicicleta normal no nos llevaría por nuestra condición física por nuestra edad y por mil razones más amigos entonces ahí está la bicicleta pronto tendremos otra bicicleta también para probar agradeciéndole nuevamente a Specialized Modelia en Bogotá un saludo para todo el equipo de trabajo allá mil gracias y bueno no se les olvide suscribirse aquí en el canal y nos vemos en un próximo vídeo chao gracias 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 gracias